Baúl Producciones Baúl Producciones surge a mediados del 2010, comenzando desde cero, siempre intentando encontrar la puerta que nos brindará la proyección necesaria. El principal motivo del surgimiento de Baúl Producciones ha sido el deseo de éxito, la inquietud de tener una productora que pueda cubrir las necesidades evidentes del mercado, pero sobre todo, hacer esto porque es lo que nos gusta hacer. Baúl Producciones está conformada por jóvenes empresarios con una amplia gama de experiencias, por un lado, en los medios de comunicación, así como en la producción, dirección, edición de diseños, entre otras cosas. Y por otro lado, entre el área de comercialización y desarrollo empresarial. La combinación de estos elementos da como resultado una empresa con ideas extraordinariamente innovadoras para la producción de videos, entre otros. Queremos ser el vínculo que brinde oportunidades a personas que tengan esta misma hambre de triunfo. Y que las personas que estén en este baúl sean piezas claves en nuestro sueño. Nuestro principal objetivo es brindar la mejor calidad en las producciones, implementando sistemas y modelos funcionales que nos proporcionen el malejo de tiempos y formas de excelencia. Para lograr la lealtad y satisfacción del cliente, nuestra misión es estar comprometidos con la satisfacción de brindar el mejor servicio, de la mano de un equipo creativo y profesional, para otorgar ese plus en cada una de nuestras producciones siempre a la innovación tecnológica. Nos ocupamos en la funcionalidad. Examinamos cada detalle minuciosamente ofreciéndote un video producción de excelencia. Pasión por el servicio Ejecución segmentada Vanguardia Innovación creativa Además de muchísimos otros servicios Videos institucionales Videos motivacionales Videos de capacitación e inversión Cobertura de todo tipo de eventos sociales, culturales y políticos Videos de comunicación integral Y videos de entretenimiento Tenemos una visión que consiste en ser una productora mediática, bien posicionada y destacada por la calidad, la creatividad en los procesos intelectuales y técnicos de nuestro equipo humano, así como el esfuerzo permanente y el compromiso íntegro. Asimismo, queremos consolidarnos como la empresa preferida por su innovación, calidad y servicio. Administrada con efectividad y por equipos profesionales de alta calidad humana en continuo aprendizaje. Hemos tomado la iniciativa de crear una productora con altos estándares de calidad para el mercado actual a un costo accesible, con base a la mercadotecnia, publicidad y comunicación. Queremos ser la opción que te brinde mayor rentabilidad para tu empresa desarrollando diversas estrategias de preproducción, producción y postproducción. Estamos conscientes de nuestras fortalezas y buscamos la oportunidad que nos vincule a alcanzar nuestras metas, que es la esencia que nos permita obtener la lealtad de nuestros clientes. Baúl Producciones, porque todos somos soñadores. ¡Suscríbete al canal!